El puente de Londres se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Bella dama ¿Quién lo va a poder salvar? Poder salvar, poder salvar ¿Quién lo va a poder salvar? Bella dama El puente de Londres se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Bella dama Chippot y B-Bot van a ayudar Ayudar, ayudar, ayudar Chippot y B-Bot van a ayudar Bella dama ¡Qué contentos, Ki-i-gi! Ki-i-gi, Ki-i-gi ¡Qué contentos, Ki-i-gi! Bella dama Así el puente se salvó Se salvó, se salvó Así el puente se salvó Bella dama Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dé jarabe con un tenedor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro Y ocho treinta y dos Vamos a cantar de nuevo esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cortas tortitas Panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo Adórnalo Y escríbele una B Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero, prepara un pastel Rápido y bueno, amásalo, adórnalo y escríbele una vez Mételo en el horno para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero, prepara un pastel Rápido y bueno, amásalo, adórnalo y escríbele una vez Mételo en el horno para mí y el bebé Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos y un buen año también Buenas nuevas traemos, con la familia celebremos Feliz Navidad a todos y un buen año también Traed unos mazapanes Traed unos mazapanes Traed unos mazapanes Alegría y turrón Feliz Navidad a todos y un buen año también Buenas nuevas traemos, con la familia celebremos Feliz Navidad a todos y un buen año también Feliz Navidad a todos y un buen año también Feliz Navidad a todos y un buen año también ¡Wii! ¿Quién lo arrojó? Fue Juan el flojo ¿Quién lo rescató? Tommy el sensato Que mal se portó el niñito Al tratar de ahogar a un gatito Que ningún mal causaba y a los ratones del granero cazaba. Bindo en campana, el gato cayó al agua, ¿quién lo arrojó? Fue Juan el flojo quien lo rescató, Tommy el sensato que mal se portó el niñito al tratar de ahogar a un gatito que ningún mal causaba y a los ratones del granero cazaba. Bindo en campana, el gato cayó al agua, ¿quién lo arrojó? Fue Juan el flojo, ¿quién lo rescató? Tommy el sensato que mal se portó el niñito al tratar de ahogar a un gatito que ningún mal causaba y a los ratones del granero cazaba. ¡Oh, mira! En mi coche me voy, me abrocho el cinturón y al conducir En mi coche me voy, puedo ir donde quiera aquí y allí Hay tanto que feliz, siéntate junto a mí En mi coche me voy, me abrocho el cinturón y al conducir En mi coche me voy, puedo ir donde quiera aquí y allí Hay tanto que feliz, siéntate junto a mí En mi coche me voy, me abrocho el cinturón y al conducir En mi coche me voy, puedo ir donde quiera aquí y allí Hay tanto que feliz, siéntate junto a mí Vamos a nadar, es tan genial Jugar en el agua con los demás Vamos a nadar, qué divertido es Ya ves Y nadar de espaldas, nadar al croc, chapotear Tirarse y salpicar Y nadar en la piscina o nadar en el mar Verás que bien lo puedes pasar Discutarás con los demás Oh yeah Vamos a nadar, es tan genial Jugar en el agua con los demás Vamos a nadar, qué divertido es Ya ves Y nadar de espaldas, nadar al croc, chapotear Tirarse y salpicar Y nadar en la piscina o nadar en el mar Verás que bien lo puedes pasar Disfrutarás con los demás Oh yeah Bebé oveja negra Tienes lana hoy Tres saquitos Tres saquitos Sí, señor Uno para Bení Uno para Coy Y uno para Bambú Que vive en el callejón Bebé oveja negra Tienes lana hoy Tres saquitos Tres saquitos Sí, señor Uno para Bení Uno para Coy Y uno para Bambú Que vive en el callejón String ¡Suscríbete! Bebé oveja ¡Suscríbete! Oveja negra Tienes lana hoy Tres saquitos Tres saquitos Sí, señor Uno para Bení Uno para Coy Y uno para bambú que vive en el callejón. Y uno para bambú que vive en el callejón. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. La gente en el autobús dice hola, dice hola, dice hola. La gente en el autobús dice hola, por la ciudad. El motor del autobús suena clang, 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 clang. Clang, 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 el motor del autobús suena, clang, 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 por la ciudad. El conductor del autobús pide ayuda allí, ayuda allí, ayuda allí. El conductor del autobús pide ayuda allí, por la ciudad. JeepBot dice no hay problema, no hay problema, no hay problema. JeepBot dice no hay problema, por la ciudad. Las ruedas del autobús vuelven a girar, a girar, a girar. Las ruedas del autobús vuelven a girar, por la ciudad. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja, como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-O, que si tú no me quieres otro amigo quiero yo. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja, como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otro amigo me querrá. H-I-J-K-L-M-N-O, que si tú no me quieres otro amigo quiero yo. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otro amigo. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otro amigo. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otro amigo. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otro amigo. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otro amigo. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otro amigo. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres otro amigo. Din, 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 din. El timbre del autobús suena din, din, din por la ciudad. El motor del autobús suena brum, 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 brum. El motor del autobús suena brum, 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 brum Un panita, dos panitas, tres panitas, cuatro panitas, cinco panitas, seis panitas, siete panitas, ocho panitas, nueve panitas, diez panitas. Una gatita, dos gatitas, tres gatitas, cuatro gatitas, cinco gatitas, seis gatitas, siete gatitas, ocho gatitas, nueve gatitas, diez gatitas. Un monito, dos monitos, tres monitos, cuatro monitos, cinco monitos, seis monitos, siete monitos, ocho monitos, nueve monitos, diez monitos. Jack Spratt no comía grasa. Jack Spratt no comía grasa. A su mujer sí le gustaba. Jack Spratt no comía grasa. 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 Los platos rebañaban, los platos rebañaban. Jack Spratt no comía grasa, a su mujer sí le gustaba. Y entre los dos nada dejaban. Los platos rebañaban, los platos rebañaban, los platos rebañaban. Y entre los dos nada dejaban, los platos rebañaban. Los platos rebañaban. Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo. Alegre, 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 la vida un sueño es. Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo. Alegre, 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 la vida un sueño es. Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo. Alegre, 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 la vida un sueño es. Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo. Alegre, 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 la vida un sueño es. Rema, rema en tu barca suave río abajo. ¡Ya llega la Navidad! ¿Qué es lo que más te gusta de esta época del año? Es la nieve que cae a tu alrededor. Son las luces del árbol de Navidad. Es la alegría que se respira. O la familia que está más tiempo junto a ti. Llega la Navidad. Las fiestas ya están aquí. Llega la Navidad. La época más feliz. Es el amor que hay a tu alrededor. O los regalos bajo el árbol de Navidad. Llega la Navidad. Es la comida que sale tan rica. O la familia que está más tiempo junto a ti. Llega la Navidad. Llega la Navidad. Llega la Navidad. Llega la Navidad. Papá dedo, mamá dedo, hermana dedo, hermano dedo y bebé dedo ¡La familia dedo! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿qué haces tú? Libros leo, libros leo, eso hago yo Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿qué haces tú? Mucho tejo, mucho tejo, eso hago yo Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué haces tú? El tambor toco, el tambor toco, eso hago yo Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Con pistas juego, con pistas juego, eso hago yo Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué haces tú? Así te abrazo, así te abrazo, eso hago yo ¡Nosrawdad con caro! ¡Nos vemos! ¡Nos abrazo, eso hago yo